El turismo se ha convertido en la gran preocupación del verano en Barcelona. Hace unas semanas por esto. Denuncias de masificación, algún que otro altercado y muchas protestas. En cambio, tras el atentado en las Ramblas, el nuevo temor es el impacto económico que puede tener sobre ese turismo y que el banco de inversión americano, Merlin Lynch, estima en torno al 7%. En todo caso, la última palabra la tiene el turista. Pienso que todos somos unidos porque nos aman más donde pasa otra vez. Y la sociedad. El turismo es el turismo es el turismo es el turismo. Bienvenidos a la primera vez, pero se dice que hay un viaje para el viaje. Y nos vamos a dar un viaje para el viaje, nos vamos a dar un viaje. Gracias por ver el video. Podría ser el principio de una película basada en hechos reales porque esta botella lanzada al mar por una pareja de británicos llegó a las redes de un pescador palestino. Las flores que iban en el interior se habían marchitado, en cambio el mensaje había perdurado 800 kilómetros hasta llegar a esta playa desierta de gato. Las culturas primitivas... Espíritus y una ouija. Paco Plaza, uno de los creadores de la saga Rec, vuelve al género de terror con Verónica. ¿Hay alguien aquí con nosotras? Una historia inspirada en hechos reales, el llamado expediente Vallecas, un supuesto caso de fenómenos paranormales investigado por la policía. Quiere hacernos daño. ¿Pero quién? No lo sé. ¿Tú también notaste algo? Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No, no vais. ¿Pero si estoy yo sola? No. ¿No estás sola? El domingo 27 de agosto, TEN se transforma en TEN Crime. No te pierdas un día dedicado por completo a los mejores casos criminales. TEN Crime, el domingo 27 de agosto, el último domingo del mes. Quédate con lo que más te gusta. Quédate con lo que más te gusta. Gracias por ver el video.